Queridos amigos, estamos aquí con Realidad del Norte. Muy buena experiencia haberlos conocido y ya nos encontramos con ustedes por segunda vez. Y le vamos a pedir a Don Toño que nos arrime el disquito por ahí, que lo tenemos por ahí. Y pues muchas gracias por habernos invitado a esta ciudad que es Wichita, Kansas. Estamos bienvenidos aquí al Festival de Wichita, Kansas. Esperamos que la gente que está aquí se divierta bien y la que nos está mirando por ahí, pues que disfrute de estos bellos paisajes por acá. Oiga caballero, ¿usted cómo se llama? ¿Qué instrumento toca en Realidad del Norte más fuerte que nunca? Bueno, mi nombre es Luis Eduardo Zúñiga Rivera, toco bajo cesto y soy primera voz que cantamos también por ahí. Perfecto señor Zúñiga. Y tenemos por aquí a mi derecha al señor... Marín Pérez, primera voz del grupo Realidad del Norte, aquí echándole ganas aquí por Wichita. ¿Cómo se siente? Acérquense para acá, yo no soy tan mala persona, oiga. Pero no se me acerca, ¿verdad? ¿Cómo se siente con esta nueva producción? Muy contento porque en esta producción viene muy buena, es nuestro tercer disco. Le estamos echando muchas ganas y preparándonos para el que sigue, pues el número 5, el volumen 5. Pues aquí andamos, ya verá, echándole muchas ganas. Perfecto. Oiga señor, ¿cuál es la canción preferida para usted? Aquí tenemos el corrido del Chaparro, Cuando me vaya de aquí, Quiero que estemos al 100, el número 585. Pero ¿cuál es la canción que a usted, Marín, le gusta más? Pues yo mire, de este disco me gustan todos los corridos que trae, pues yo no diciendo por ahí otras cosas, pero traigo unos grupos, unos corridos muy buenos por ahí que vienen en el disco. Y pues de los corridos me gusta mucho el de Comandante de la Muerte y otro corrido también que se llama el corrido de Fidel. El corrido de Fidel. Pues ellos son la Realidad del Norte, muchas gracias por habernos invitado aquí a esta hermosísima ciudad, a este festival del río que es en la ciudad de Wichita, Kansas. Y regresamos hasta los reyes de la fiesta.